Estamos listas, querida. Nos vamos a casa. Oh, ¿por qué tiras tan pronto? Ay, Pilar, es mejor que me vaya. Querida, ¿cuál es la prisa? Mira, prepárate. Bebamos un té y conversemos un momento. No, mejor me voy. Tomemos un té la próxima vez. Disculpa por arruinarte tu mundo. No lo hiciste, querida. Además, está hecha Onur de la casa. Tengamos una charla de mujer a mujer. No, Pilar. ¿Sabes? Onur tiene razón en lo que me dijo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estoy haciendo, Pilar? Era yo quien quería terminar con la relación. No puedo enojarme con Mehmet por querer comenzar una nueva vida. Puede ser, pero estoy molesta con Mehmet porque está muy entusiasmado con la idea. Además, nos han divorciado aún. Por eso me molesta tanto. Además, tú... Pilar, eres una gran amiga. Eres una verdadera amiga. Siempre me has apoyado. Pero aunque sepas la verdad... No puedo enojarme con love. Cristina, muño. Sí. Gracias.